hola qué tal estáis bienvenidos bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal gente yo soy naida y estamos aquí otra vez en overwatch y bueno perdonadme disculpadme la voz de primeras todavía estoy un poquito con la voz tomada de hecho hoy estoy mejor hasta hace hasta el día de ayer tenía voz de camionera sé que he grabado algunos vídeos y empecé ya otra vez a grabar disculpadme de verdad la voz pero es que bueno vamos a intentar no toser sobre todo y pasándola bien bueno pues gente hoy he decidido vamos a hacer una rápida pero vamos a hacer de dps vamos a ver a sombra así que gente solamente por si no habéis visto los vídeos anteriores de recordar que está del 21 hasta el 28 de junio de junio de noviembre madre mía yo disculpad que está podemos conseguir pues este grafiti de aquí de hecho me cuento me queda a mí no me queda solamente el último vale para conseguirlo ok pues gente dicho esto vamos a vernos en la partida mira siento lo digo antes entramos en partida pues no va a haber corte gente ya y ya está todo dicho ya está todo así que vamos vamos a ello vale vale este mapa ok vamos bien con sombra ok madre mía disculpadme de verdad habré cortado si esto ha sido mucho habré cortado vale no no solamente así que gente ahora así que gente bueno pues aquí tenemos a sombra y a ver si después de su rigor de su nueva habilidad de sus cambios de habilidades pues podemos mirar esto gente ok mira está aquí las dos genial genial a la va o vamos por cierto hola a ver si ahora sé más o menos jugarla con su nuevo rigor porque gente yo estaba acostumbrada también a la otra y es que se nota es se nota un cambio a otro y aunque la gente diga que no me voy a colocar aquí vale vale ok un momentito me voy a ir vale voy a poner este que se me había ido hay bueno el otro está mejor espérate vamos ahora vamos ahora venga que le he dado ahí está eh eh la bola la bola la bola epa vale ok genial vale 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 no no le da ni una ahí ahora sí dios me acosta ay socorrito ay 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 gracias gracias diva Y en serio Venga va Estaba dándole a D.I.Va No sé por qué Le estaba disparando a D.I.Va Hay gente estoy Estoy que no puedo Esto de estar Tres días sin poder jugar Ha sido mortal para mí Le estaba disparando Sí a mi D.I.Va Por favor Pobre tica La D.I.Va Esta está loca Esta sombra Está Hombre Tío En serio Se me ha puesto ahí La D.I.Va Se me ha quedado Y yo Oye Me ha hecho la chuleta Para Para ser ahí What Donde está Ahí hay uno Ok 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 Le damos Socorro Necesito Un momentito Por aquí no había uno Aquí no Entonces aquí No He fallado He fallado Socorro Socorro Me voy Me voy Me voy Con mis compis Tío me ha dado Me ha dado Bueno Vale Ok A ver No es mi mejor Partido Eso tenerlo En cuenta Vale Porque Después de su Reward Perdón No le he tocado Mucho Sí que le he tocado Vale Pero no Ay 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 Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Ok Seguimos avanzando Yo sigo avanzando A mí me da exactamente igual No Me cachis Me lo ha tirado Si me hubiera hecho Le hubiera dado Ay No me ha salido bien Quería bloquear su ulti Es que me ha puesto delante Me cago en todo Me ha puesto delante Gente No hagáis eso Me he puesto Pero delante ¿Cómo he podido ser tan ¿Cómo he podido ser tan torpe? Pero torpe Torpe De decir Por favor Esta vez Sí Ahí está Le hemos dado Vale No estoy viendo nada Pero yo voy tirando Para delante Hasta puñetazos A mí me da exactamente igual Yo a puñetazo limpio Vale Ahí se han quedado Ahí está Ahí está Ahí está Gracias No 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 le he dado bien Es que he escuchado a la otra Y me ha dado algo What? No me lo puedo creer Bueno bueno no está tan mal No está tan mal eh Porque para haberla jugado De hecho Me compré la skin Para esto Y lo hice para conseguir Los tickets A ver No he hecho Lo he hecho más Vale lo he fallado Vale lo he fallado Vale Vale mira esta ahí Ahí está Ahí está Hombre No somos la mejor Pero bueno Nos defendemos bastante bien A ver Necesito Donde está Donde está Lo de la curación Me cago en todo Todo listo Por aquí Ay 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 Que fuerte Lo he fallado Lo he fallado Pero muchísimo Ahí está Bueno no pasa nada Nosotros seguimos para adelante Ahí está Le hemos dado Me cago en todo Me ha matado La widow maker Pero bueno Vamos bien Pua 12 No me lo creo Y 5 asistencias Y solamente he muerto 5 veces con ella Tío yo antes Será horrible Con sombra Y con tracer Vale Voy a hacer un año Que juego Overwatch Y noto bastante Las diferencias Vale No quiero Me están dando Tío no puedo No puedo Ah El Genji Vale Bueno 6 veces No pasa nada No pasa nada Yo he muerto He llegado A morir 15 veces Con ella Eh Sin Sin mentir Eh Desde las primeras veces Era una cosa Exagerada No Lo siguiente Por favor No Mierda He fallado Vamos a ver Voy a bloquear Voy a bloquear No 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 Ahí va Fuera Ahí va Otro fuera Me da Me da absolutamente Igual What the fuck Mira esta Vale Muy buena Hasta luego Coño donde está Se me ha ido el otro Ahí 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 Mira la La Widowmaker Ah vale 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 Ahí está Ahí estamos Tocando Hay que ir así Gente Es que si no No se puede avanzar No A mi me da exactamente Igual Ahí está Una menos Bueno el genji menos Mejor dicho Ay Le fallo Perdón Es que también Con este Es que Mientras tanto Vamos eliminando Tío En serio Me podréis ayudar Un poquito No puedo Venga 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 por favor Que nosotros Podemos No puedo 20 No se ni como He hecho O sea que Pierda o gane Esta partida La vamos a Tirar A poner En Lo voy a subir Tío 20 Y solamente Siete veces No me lo creo Ni yo Anda Mira Es que voy a parar Eh Eso es Necesitamos parar Porque mi gente No No venía Ahí está Me da Me da exactamente Igual Pero necesitábamos Parar Gente Necesitamos Pararlo Esos segundos Opa Están avanzando No puede ser Eso Otra vez Vamos a seguir No puede ser Que paren Tío ¿Por qué No tengo Uno que me cure Vale Venga 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 Tirar Ahí está Por si acaso Uno menos Otro Venga Veinticuatro Gente Y solamente He hecho Ocho veces Ni me lo creo Ni me lo creo Que se han portado Muy bien Ha hecho Lo mismo Que yo Vale 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 A ver Voy a quitarlo Ahí está Me gusta Mira Y encima Aumentamos Todo esto De sombra Mira 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 Todo esto De sombra Ha sido Por Por su evento El evento De la skin Mira Se me ha quedado Aquí Ah Cachis Bueno Pasado En el siguiente Ya lo conseguimos Vale Ya estamos A punto De conseguir Otra vez El Bueno El Antepenúltimo Vale El Que es Impostor Tentación Y demonio Mayor Vale Si Bueno De once Días Nos da Tiempo A completar Todo el pase Completo Si 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 Nos da Para llegar De 155 A 200 Si Me da Tiempo Nos quedan Once Días Vale A ver Vamos a ver Mira Me ha destacado Un momento No sé Que momento Me ha destacado Vamos a ver Que momento La querida Ia De overwatch Ha dicho Esta jugada Vale Que después resulta Que es una mierda Pero bueno No pasa nada Vamos a ver Que nos recomienda Ella Que hemos hecho Una buena jugada A ver Que tal Venga Sorprendeme Ahí Está Vale Si Bueno Aquí Le he dado Esto ha sido El final Esto ha sido El final Por si acaso Ha sido El asesinato Triple Ah Pues no ha estado Mal Bueno Pues gente Pues me despido De todos Vosotros Nos vemos En un próximo Vídeo De verdad Muchísimas Muchísimas Gracias Por ver Vamos rumbo A los 800 Suscríbete Si es la primera Vez Que es uno De mis vídeos Y ahora Así que sí Me despido Con un Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.